Esta es una actividad, hoy estamos de fiesta. El Registro Nacional de las Personas está de fiesta a través del proyecto Identifícate. Hemos traído representantes de los 298 municipios del país, representantes de los 18 departamentos del país y hay gente que ha traído sus propios carros, familias y amigos para unirse a esta caravana. Hoy es el tinglazo. Comenzamos con un nuevo sistema de identificación nacional. A partir del próximo mes de febrero, nosotros vamos a ir a más de 6 millones de hondureños a solicitar la información, que es el enrolamiento, en aras de entregarles su nueva tarjeta de identidad y tener una base de datos totalmente robusta, confiable, que esa base de datos, de acuerdo a la Constitución de la República, será trasladada al Consejo Nacional Electoral para la elaboración del patrón electoral para las elecciones siguientes.